Déjenos en paz Déjenos en paz Hay gente que no puede comprender que nos queremos y que nos queremos Solo viven inventando la manera de que un día nos separemos y nos separemos Pero para su poquita suerte escuchen bien, nuestro amor es fuerte y mucho más de lo que creen Déjenos en paz Háganse para allá, tenemos derecho a ser felices Déjenos en paz Que perdiendo estás, un tiempo que no regresará Déjenos en paz Háganse para allá, tenemos derecho a ser felices Déjenos en paz Que perdiendo estás, un tiempo que no regresará Si supieran que distinto es el paisaje cuando se está enamorado Sí, enamorado Que la vida es muy bonita pero el brillo se le quita si la viven Amargados Te ha abrazado al ser amado Todo es especial Mejor ser feliz a tu manera original Música Dejenos en paz, háganse fallar Tenemos derecho a ser felices Dejenos en paz, que perdiendo están Un tiempo que no regresará Dejenos en paz, háganse fallar Tenemos derecho a ser felices Dejenos en paz, que perdiendo están Un tiempo que no regresará Dejenos en paz, háganse fallar